Buen día compañeros, vamos a trabajar hoy un modelo ya más orgánico. Entonces, ¿se acuerdan que en la última clase yo les dije que buscaran blue print o hojas de modelo o algo así? Entonces, vamos a modelar ahorita un personaje. De hecho, voy a compartir mi pantalla y lo buscamos. Miren, para que no se frustren, la recomendación es que empiecen con modelos sencillos para cada vez ir haciendo modelos más complejos. Por ejemplo, aquí blue print ejemplos. Blue print. Aquí miren. Blue print ejemplos. Ah, híjoles, no era blue. Recuerdo que lo busqué. Blue print. Ejemplos. Recuerdo haber encontrado unos ejemplos de blue print. Ah, blue print personajes. Es blue print personajes. Si buscamos así, vean. Blue print personajes. Bueno, nos van a aparecer un montón de personajes, ¿verdad? Que podemos elegir. Entonces, yo les recomiendo que busquen ahorita así blue print personajes. Entonces, vamos a hacer uno sencillo. Por ejemplo, este. Creo que este está sencillo, vean. Este personaje lo vamos a trabajar ahorita. Entonces, búsquenlo por favor. Blue print personajes. Y descarga este. Lo ponen en el escritorio. Bueno, entonces, búsquenlo por favor. Búsquen esta imagen y descarguen. No sé si ya estamos, compañeros. No, profe. Todavía falta. Ya, bueno. Entonces, búsquenlo. Pueden buscar así. Blue print. Personal. Sí, sí. Profe, este. ¿Qué sería ese dibujo que tiene usted o podríamos agarrar otro? Trabajemos este ahorita. Ah, bueno, no. Ahorita trabajemos todos juntos este. ¿Sí? Ah, bueno, profe. Entonces, ustedes ya van a poder elegir los propios, pero primero empecemos todos con este. Ah, bueno. Entonces, este. Descargamos la imagen, así como siempre. Sí, por favor. Ah, bueno. Descarguen esta imagen. Bueno, ya estamos, compañeros. ¿Ya tienen esta imagen? Diego. Ya, profe. Ya, ya la tengo. ¿Josué? Ya, profe. Kevin, ¿ya estamos? La ando buscando, profe. Ah, bueno. Puedes escribir aquí, blueprint, personajes, y la vas a encontrar. Clubert, ¿ya estamos? Sí, profe. Muy bien, Marvin. ¿Ya tienes esta imagen? Ya, profe, ya la tengo. Ah, bueno. Entonces, esperemos un ratito a que te lo encuentre Kevin. Sería blueprint personajes. Print personajes. Y le repito, ahorita todos vamos a trabajar este, esta misma, este mismo, este, personaje, y después, entonces, ustedes ya van a trabajar individualmente cada, ustedes van a poder elegir sus personajes. Y, y les aconsejo que empiecen de lo más simple a lo más complejo. Muy buenos días. Buen día, compañeros. Este, disculpe, vamos a hacer ese, ese personaje que usted tiene ahí, ¿no? Sí, tienen que buscarlo. Si escriben blueprint, entonces, este, tienen que descargar este, porque con ese vamos a trabajar. ¿Aunque solo tenga como dos caras? Sí, dos caras es suficiente. Si tenemos la de frente y la de lado, es suficiente. Ah, bueno. ¿Ya estamos, Kevin? Ya, profe. Muy bien. ¿Julian, ya estamos? Este, ¿estar en qué, profe? ¿O cómo se? Que si ya encontré la imagen, dice. Sí, ya le encontré. No, no, no encuentro esa en específico, lo estoy buscando, pero no encuentro esa. ¿Cómo lo hiciéramos? ¿Sabes qué? Voy a pegar este link en WhatsApp de Sexto Perito. ¿Cómo aparece su grupo, compañero? Como Sexto Perito, Sexto Per, o sea, algo así. Con el seis, ¿verdad? Con el seis al principio. Ese es. Ahí está. Ahí está, ajá. Bueno, ya te pasé, mandé el link, entonces ahí puedes descargarlo. Bueno, entonces, compañeros, abramos Blender. Y de nuevo, compañeros, si se queda mi, 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 trabada mi, mi, la pantalla me avisa. Bueno, vamos a abrir Blender. Y vamos a trabajar, como siempre hemos trabajado, ¿verdad? Con dos vistas, una vista frontal y la otra vista, la otra vista para poder, este, modelar, ¿verdad? Entonces, dividimos nuestra pantalla y ponemos la vista frontal. Y hacemos lo que ya hemos hecho siempre, ¿verdad? Arrastramos la imagen para la vista frontal. Y la voy a hacer, yo la voy a hacer un poco más grande porque, para que quede más o menos así. Aquí la voy a mover hacia afuera para que, para que no me moleste. Por ejemplo, hasta acá, miren, la voy a mover hasta acá, para que así no me moleste cuando esté modelando. Entonces, este, vamos a trabajar así, ¿vean, compañeros? Entonces, pongan su, su pantalla así, por favor, una vista frontal. Y la imagen, vamos a comenzar modelando la parte de enfrente. No sé si ya estamos así, compañeros. Sí, prefe. Bueno, entonces, ahora, compañeros, pasémonos a modo, ah, híjoles, aquí me confundí. Ahorita que me pase a modelado se va a volver todo normal. Nos pasamos a modo modelado. Y voy a repetir lo mismo porque en modelado no hice eso. Entonces vuelvo a crear dos pantallas aquí en modelado y pongo de frente aquí. Pronto. Ahí estamos. Bueno, entonces, compañeros, lo que vamos a hacer ahorita es aplicar el modificador. ¿Saben qué podemos hacer, compañeros? Se dan cuenta que las manos son iguales. Entonces, vamos a trabajar un nuevo modificador, un modificador que se llama espejo. Entonces, aquí vamos a trabajar con caras, es decir, nos pasamos a caras. Acuérdense que aquí podemos trabajar caras, líneas y vértices. Pasémonos a, no, nos tendríamos que pasar a líneas, disculpen. Nos pasamos a líneas y vamos a cortar la mitad de esta caja. Ahora, pueden elegir si cortan la mitad izquierda o la mitad derecha. Pero hay que cortar la mitad. Entonces, nos venimos a la herramienta de corte, de look good. Cortar look. Y cortamos, aquí hacemos una división, vean, aquí en medio. ¿Sí? Con la herramienta look good. Cortamos. Me voy a pasar ahora a mouse, por ejemplo. Aquí ya corté, vean. Con look good ya tengo cortada. Entonces, yo voy a trabajar, yo voy a modelar el lado izquierdo y que el lado derecho se haga solito. ¿Sí? Porque vamos a aplicar ahorita un modificador que se llama mirror, es decir, espejo. Entonces, ustedes eligen qué parte borrar. Yo voy a borrar la parte derecha porque yo voy a trabajar solo en la parte izquierda y la derecha se va a hacer sola. Entonces, me paso a caras y ahora borro todas las caras de la derecha. Entonces, si se acuerdan, le doy clic sobre esta cara y la borro con la X. Clic sobre esta cara y la borro con la X. Ya borré esas dos caras. Profe, disculpe. ¿Sí? Mira que no sé por qué no me dejan entrar a edit mode. ¿A edit mode? Ajá, no. Es que no me da la opción. Solo sale el primero, digamos. Pero tenés seleccionado el cubo, pero sí tenés seleccionada la imagen. A mí se me hace que tenés seleccionada la imagen. Ah, sí, 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 profe, gracias. Sí, ¿verdad? No. Entonces, compañeros, la idea es borrar una mitad, que quede solo una mitad. Vamos a ahorrarnos la mitad del trabajo, compañeros. Lo que sí es importante es que tengan bien centrada su cubo. Entonces, vean, ahora que ya tenemos... Sí, profe, me quedó un hoyo. ¿Cómo, cómo? No importa. O tiene que quedar ahí donde está en el otro. O sea, ese hoyo. No te entendí, compañero. O sea, ahí queda un hoyo, profe, está bien. Así tiene que llegar. ¿Aquí un hoyo? Ajá, de ese lado. Ajá, ese. Sí, no importa, ese agujero no importa. Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. Ahora, compañeros, que ya tenemos dividido y ya borramos una mitad, entonces vamos a pasarnos a los modificadores. Les recuerdo que de este lado tenemos los modificadores, que es como una ventanita donde dice modificador. Profe, este, ¿cómo borró la otra mitad? Compañeros, alguien me está gritando. Bueno, entonces nos pasamos aquí a la herramienta de... Profe. Sí, sí. Este, fue Marvin, es que estaba preguntando que cómo borró la otra mitad. O sea, ¿cómo lo dividió? Ah, bueno. Controcesa, controcesa, controcesa. Para dividir, compañeros. Primero tenemos que estar en modo edición. Aquí en modo de lado, en modo. Entonces, con la herramienta de Loop Cut, esta herramienta, cortar loop. ¿Sí? Cut es cortar, ¿verdad? Entonces, es cortar un loop, cortar un ciclo completo. Entonces, con esta herramienta me vine y me puse aquí y le di. Entonces, ahí vean que se ve dónde voy a cortar. Esta herramienta ya la usamos cuando hicieron la mesa, ¿se acuerdan? Entonces, hay que cortar dándole clic y ahí ya corté. Solo un corte. Entonces, después me paso a mouse para ya no seguir haciendo más cortes. Paso a mouse. Y ya me puedo pasar a cara. Así que ya puedo comenzar a borrar con selección de la cara y con la X. Para y X. Para y X. Para y X. Para y X. Ahí está. Así, Marvin, no sé si funcionó. Ya, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora, compañeros, que ya tenemos una mitad, entonces nos venimos aquí a los modificadores, que son los de este lado. O sea, en realidad aquí tenemos los modificadores. Aquí donde dice Modifier Properties. Le damos clic y le damos en Add Modifier. O sea, agregar modificador. Y vamos a elegir este que se llama Mirror. Espejo. Este modificador espejo es útil cuando vamos a trabajar simetría. Podemos ver que este personaje, sus dos mitades son iguales. Esta mitad es como la otra mitad. Entonces, podemos trabajar este modificador, que nos va a ahorrar la mitad de trabajo, porque solo vamos a hacer una mitad y la otra mitad se va a hacer solo. Entonces, le damos clic en Mirror. Y vean que nos rellenó esta parte. Aquí podemos rellenar. Vean que me rellenó en X. ¿Qué pasa si aquí puedo elegir? Quiero que me rellene mejor en Y. Y me rellene en Y. No se mira. O en Z. No se mira. Pero creo que aquí sí se mira. No, no se mira. Solo se mira en X, creo yo. Vean, en X. ¿Ya? Lo dejamos en X. Para que, híjoles. Disculpen, vamos a poner de frente. En X. Uy, no sé qué pasa. Frente. Va. Entonces, aquí en X. Ahora, compañeros, ya solo vamos a trabajar esta mitad. Y esta otra mitad se va a hacer sola. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro modificador Mirror aplicado. Entonces, vamos a aplicar el otro modificador. El modificador que sirve para relojar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mismo en modificadores, volvemos a agregar otro modificador. Solo que este modificador va a ser el de subdivision, surface. El de subdivisión de superficies. ¿Sí? Entonces, click en subdivision, surface. Y ya nos redondeó nuestro personaje. Entonces, ahorita no necesitamos poner un montón de vértices. Por ejemplo, dos vértices. O tres vértices. Creo que con uno está bien. Así como lo tenemos. Vean. Miren, un secreto, compañeros, es primero hacer la estructura base. Es decir, la forma. Teniendo la forma, ya podemos comenzar a agregar detalles. Ustedes pueden ver que tiene cejas y que tiene no sé qué tanta cosa. Vean. Voy a pasarme a cierta. Vean todo lo que tiene el personaje. Tiene boca. Pero ahorita, de entrada, vamos a ignorar todo eso. Lo que nos importa es la forma básica. Que sería esta forma ovalada con sus piernas y sus manos. Y estas cositas. Entonces, vamos a pasarnos ahora a líneas. Aquí en líneas, vean. Bueno, de hecho, tal vez en caras. Agarremos la cara de arriba. Y subámosla, miren. Tratando de que ocupe aquí. ¿Ya? No importa si no llega hasta el tope. Podemos pasarnos después aquí en líneas. Y subir un poquito. Algo así. Y bajar un poquito esta. Es mucho por ahí. Sería de que vayamos jugando y viendo. Les recuerdo que esta solo es una referencia. No tiene que quedar exactamente igual. Es decir, si nos salimos un poquito, no importa. Siempre y cuando no sea mucho. Entonces, vean. Aquí, la idea sería que llegue al tope. Ahora nos pasamos en la parte de abajo. Y jalamos hacia abajo también. Que llegue por acá. No, me salió, profe. ¿Cómo, cómo? No, me salió, profe, ¿cómo lo dices? ¿Lo expandió? ¿Cómo lo expandí? No. Salió más, más gordo. Híjole, compañero. No, no. No se entiende. ¿Quién no se ha tomado las vitaminas? Va. Entonces, compañeros, así sería. Ahora tendríamos que agarrarlo de los lados. Y nos venimos a la cara de este lado. Por ejemplo, vean. Les recuerdo que este lado no lo estamos. Yo no estoy trabajando para nada este lado. Lo único que estoy trabajando es el lado derecho. Entonces, me paso a la cara del lado derecho. Y con la flecha roja, muevo hacia acá, vean. Por acá. Vean. Profe, ¿y la parte de abajo cómo la redondeo? En las piernas. Ajá. ¿Para sacar las piernas, decís? No, no, no. No, es que como le quedó redondo. Ah, sí. Es que lo que no hay que hacer aquí es que no hay que extruir. No usen la E. Porque si usan la E, lo va a poner plano. Entonces, solo es con las flechas. Con puras flechas. Ustedes vienen y mueven las flechas así. ¿Sí? No vayan a hacer esto. Miren, por ejemplo, E, porque lo pone plano. Eso no. Ahí, ahí, ahí. Solo es. ¿Y cómo lo hizo para hacer más grande? O sea, ya me salió el óvado, pero ¿cómo para rellenar todo? Porque me quedó un óvalo así entre el cajito. Ah, bueno. Me pasé aquí a caras, mirá. Y seleccioné la cara de arriba. Y con las flechas, lo subí o lo bajé con las flechas. Aquí no vamos a extruir ahorita para nada. Solo es de, con las flechas, agarrar la flecha de arriba y subir, mirá. Agarrar aquí del lado. Agarrar la flecha del lado y mover. ¿Sí? Solo flechas. Si ustedes apachan la E, se los va a poner así y se los va a deformar. La E no la usen ahorita. Bueno. No sé si ya estamos, compañeros. No, profeo, no. Voy a probar con él y otro. Boom. Tal vez así. No. Creo que con uno está bien. Así como lo estamos trabajando está bien. Así. La idea es tratar de cubrir lo más que se pueda, lo más precisos que se pueda, aunque no podemos ser 100% precisos. Les repito, compañeros, no vayan a intentar 100% precisos porque se les va a ir mucho tiempo y a veces no van a lograr el resultado. Entonces, la imagen en realidad es una guía, nada más. No tiene que ser idéntica. Bueno. Entonces, vean que ahora ya tendríamos la forma básica. Esta sería la forma básica. A partir de aquí, ya podemos comenzar a sacar las manos y las piernas. Bueno. No sé. No sé si ya todos van aquí o espero un ratito. Todavía no, profe. Bueno, muy bien, entonces voy a esperar un rato a que, a que ustedes no lleguen y lo pongan así. ¿Ya estamos, compañeros? ¿O todavía no? Ya probé, ya. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, ahora, compañeros, que ya tenemos la forma básica, tendríamos que comenzar a sacar los pies, pero no vamos a poder sacar los pies si tenemos el modificador subdivision surface, porque va a comenzar a poner cuadrado todo. Entonces, el modificador subdivision surface tenemos que aplicarlo para que ya quede de una vez. Entonces, vean que de este lado, donde están los modificadores, tenemos el modificador mirror aquí, y en la parte de abajo, el subdivision surface. Entonces, aquí en el subdivision surface, saben, es aquí donde dice level, no sé qué. Entonces, podemos distinguirlos porque el de mirror, aquí dice un mirror object, ¿Vean? Entonces, tenemos que aplicar el de subdivision surface, pero no podemos aplicarlo aquí ahorita. Vean que si intento aplicarlo aquí, hay una flechita, ¿Vean? Híjoles. Aquí hay una flechita y le puedo dar apply, pero está deshabilitada, ¿Lo ven? Aquí, apply está deshabilitado. Entonces, para aplicarlo, yo necesito aplicarlo si no, si comienzo a hacer divisiones, me va a poner cuadrado todo y no quiero eso. Entonces, para aplicarlo, compañeros, lo que tengo que hacer es pasarme a modo objeto. Aquí también, en donde dice edit mode, me paso a object mode, ¿Sí? Entonces, primer paso para aplicar un modificador es pasarnos a modo objeto. Entonces, nos pasamos a object mode. Aquí ya estoy en object mode, ¿Vean? Object mode. Estando en object mode, ya puedo venirme al modificador y aquí al de subdivision surface, nada más. No vayan a aplicar este de mirror, no lo apliquen. Solo el de subdivision surface, a la par de esta camarita, hay una flechita. Entonces, le doy un clic y le doy aquí donde dice apply, ¿Sí? Le tenemos que dar clic aquí donde dice apply, ¿Sí? Entonces, démosle clic en apply y ahora desapareció el modificador de subdivision surface. Profe, el mío se puso puntiagudo, no sé por qué. ¿Puntiagudo? Sí, profe, sí, estaba bien antes de aplicárselo y luego se puso puntiagudo. ¿El de subdivision surface? Sí, profe. Qué extraño. Pero es mucho, ¿O no tanto? Sí, profe, es un montón. Mejor le voy a dar control Z. Control Z. ¿Y solo tienes un único subdivision surface o tienes varios? Te debería haber quedado solo el de mirror, nada más. Sí, profe, sí, solo el de mirror quedó, pero no sé qué, ¿Por qué? O sea, ¿Por qué se puso así con un pico? Sí, híjole. ¿Tal vez lo subiste mucho, digo yo? Tal vez. Tal vez, profe, es que como le hice una línea para abajo para hacer, digamos, la curva de arriba de la cabeza. Pero sí lo tenés aquí en vista frontal, ¿Verdad? Sí. Proba a aplicarlo, pero no subas tanto, digo yo, y proba así. Voy a ver qué pasó con el mío. Sí subí un poquito, pero no es mucho, mira. Aquí está un poquito así. El dar de apri, sí se pone un poquito puntejo, pero es una micra. ¿No lo subas tanto, entonces? Ah, yo lo subí un montón, profe. Sí, no lo subas tanto. Vean, entonces aquí, aplicando el subdivision de los files, tiene que quedar solo el mirror. Y ahora ya podemos regresar a modo edición. Teniendo seleccionada nuestra malla, nos regresamos a modo edición. Y vean que ahora, entonces, ya, ya no está el modificador. Y yo ya puedo seleccionar cada una de estas caras. Vean, ¿Por qué? Porque ya está aplicado el modificador subdivision surface. Entonces, ahora sí ya puedo comenzar a hacer cortes. Y no se va a poner cuadrado. Porque el modificador subdivision surface, ya no lo tengo en uso, ya lo apliqué. Entonces, ahora ya podríamos sacar, por ejemplo, las manos o los pies. De hecho, creo que comenzaríamos sacando las manos. Creo yo que sería una buena manera. Entonces, para sacar las manos, yo tendría que agarrar aquí. Bueno, para sacar las manos, yo tendría que hacer algunas divisiones. Tendría que hacer una división aquí, otra aquí arriba. Y tal vez una y medio. Entonces, Híjoles, compañeros, ya casi que se acabó el tiempo. Tenemos una reunión de profesores ahorita a las 9 y 10. Solo les muestro así rapidito. Y sería bueno si ustedes lo intentaran en su casa, ¿Verdad? Si no, le dan control Z. Pero ustedes podrían venir aquí. Y pueden hacer un corte, por ejemplo, aquí. Un corte aquí. Y tal vez subirlo un poquito. Y se encoge un poquito, ¿Verdad? Entonces, con la S pueden estirarlo para que ya quede como estaba, ¿Verdad? Entonces, la idea es hacer un corte que quede más o menos donde sale la mano. Y otro corte arriba, ¿Verdad? Aquí. Clic. Y lo bajan un poquito. Que llegue ahí donde está la mano. Y de nuevo, se está, la malla se está moviendo un poquito. Entonces, con la S puedo jalar así para que quede. Híjoles. Aquí sí ya. Tal vez así. No. Esto no me va a funcionar. Profesor, disculpe, ¿Cómo está haciendo eso? Es que me quedé componiéndolo. Pero ya compuse lo del pico que le dije. Que sí, lo había subido mucho. Ah, bueno. Pero lo que está haciendo ahorita, ¿Cómo? Repito. Es que ahorita vamos a trabajar las manos. Entonces, para trabajar las manos. Bueno, primero se tiene que pasar a modo edición, ¿Verdad? De nuevo. A modo edición. Híjoles, compañeros. ¿Qué hora es? Ajá. Aquí en modo edición. Entonces, ahora se vienen a la opción Subdivision Surface. Perdón, Loop Cut. Aquí Loop Cut. Y hacen un corte en la parte de abajo. Clic. Y ahora se pasan a flechas. Y vean que mi corte quedó muy abajo. Es decir, si yo voy a hacer la mano, la mano saldría desde aquí abajo. Entonces, tengo que subir un poquito para que quede ahí donde va a estar la mano. Aquí más o menos. Aquí. Porque de aquí va a salir la mano. Bueno, pero ahora me deformó un poquito mi malla. Vean que la puso como un poquito hundida. Entonces, puedo apachar la S y jalar un poquito. Para que quede el tamaño que es. Y creo que aquí pasó algo. Vean que esta línea se puso sobre la otra cara. Entonces, puedo pasarme a vértices. Y mover un poquito este vértice. Porque se está poniendo sobre el otro. Vean así. Vean que se está poniendo así encima del otro. Entonces, para que queden así cabal. Entonces, aquí ya estaría este corte. Y hago un corte arriba también. Y lo bajo. Y lo mismo pasó. Entonces, con la S lo hago un poco más grande. Yo creo que ahí quedaría. Y ahora miren que aquí sí es muy exagerado esto. Entonces, me paso a vértices. Y lo muevo para acá, vean. Para que quede aquí. Entonces, aquí ya puede salir la mano, vean. Es decir, la mano saldría de aquí. Ahora, tendría que hacer unos cortes. Un corte aquí, miren. Y otro corte aquí. Para que la mano solo ocupe la parte de aquí. Pero, compañeros, ya no da tiempo. ¿Qué hora es? Yo tengo una reunión ahorita. Entonces, solo dejémoslo guardado. Y nos vemos para la siguiente clase. Démosle save. Y guardémoslo, compañeros. Yo le voy a poner. ¿Alguien sabe cómo se llama este personaje? Parece un alien, profesor. ¿Cómo, cómo? Parece un alien. Alien. Voy a poner alien. Yo le voy a poner alien. Alien.blend, ¿verdad? Dejémoslo guardado, compañeros. Y seguimos para la otra clase. Disculpen, solo que sí hay una reunión ahorita. Y nos están llamando ya. Entonces, ahí terminamos, compañeros. Feliz día. Gracias, profesor. Feliz día. Gracias.